ok ok siempre me deja fuera de foco esto pero estoy bien contento porque empezamos una nueva entrevista el día de hoy y estamos acompañados por sergi pedro ross hola hola cómo estás me escuchas que tal cómo estás bien bien aquí peleándome con el zoom y con las conexiones la verdad es que todavía no se acostumbra pero qué dicha poder platicar contigo esta mañana ahorita que estamos grabando pero para los que no están escuchando en spotify o no nos estén escuchando pues saludos a la hora que sean sergi es el director de un documental que está por estrenarse y si tienen oportunidad de verla no se la vayan a perder pero pues quiero que nos platiques justamente de qué va este documental sobre los yaquis está muy fuerte pero pues vamos a darle para que la gente tenga un poquito de contexto de por qué es importante que vean este documental bueno este documental habla de la actualidad más cruda que está viviendo la tribu yaqui que es un pueblo originario está ubicado en sonora a los márgenes del río yaqui lo que les sucede es que desde hace bastante tiempo han sufrido todo un intento de genocidio y de exterminio y ahora pues todos esos intentos lejos de aminorar parece que están aumentando cada vez más de tal manera que en 2010 construye un acueducto el acueducto independencia que seca totalmente el río yaqui a su paso por el territorio yaqui lo cual me parece pues una salvajada porque despojas de su agua nada más nada menos que al pueblo que es dueño y depositario del río aunado a esto pues la tribu yaqui trata de defenderse autodefenderse de manera legal la superma corte de justicia de la nación decreta que el acueducto de independencia es ilegal que debe de ser desmontada la obra y que debe de dejar de operar y extraer agua porque lo está haciendo de manera ilegal sin embargo esto no sucede el acueducto continúa funcionando y operando hoy en día y no sólo eso sino que los yaquis están viviendo cada vez más olas de violencia y cada vez estas olas son más grandes sin ir más lejos en las últimas semanas fue desaparecido y posteriormente haya una fosa clandestina tomás rojo valencia un miembro muy importante de la tribu yaqui un activista defensor de derechos humanos medioambientalista de la chau del territorio y participante también de la película de de laberinto yoeme al igual que su compañero luis urbano quien fuera el productor de campo de esta película también defensor ambientalista que fue asesinado a balazos ciudad de obregón y a esto pues se le suman también desapariciones forzadas al interior de las comunidades yaquis contra miembros de la tribu yaqui etcétera es un panorama realmente estremecedor lo que estaban viviendo en el territorio yaqui y de todo eso aunado a esa lucha constante que ellos se han mantenido esa lucha existencial por seguir manteniéndose como pueblo como como tribu pues de todo eso habla laberinto yoeme pues fíjate ahorita que comentabas esto en alguna parte del documental hacia los créditos se hace el listado no de de las personas que aparecen aquí cuatro ya no están con vida entonces supongo que ya son más de la copia que me tocó ver la verdad es que es algo como pues muy duro de conocer no y por supuesto también hay algo que me quedé yo mucho que es también en esta situación como estar entre la espada y la pared no sea porque si por una parte el gobierno que en teoría debería de ser el que los está protegiendo son quienes también los han estado arrastrando lejos cada vez más lejos de su agua pero también hay un problema ahí con los que es de nuestro país lamentablemente que es el narcotráfico no y toda esta situación de las drogas y cómo se los llevan y cómo ellos tienen que sacar sus propias formas de defensa entonces creo que es una historia que a veces nosotros podemos conocer y por eso aquí va mi siguiente pregunta cuánto tiempo tú le dedicaste pues en este seguimiento en las entrevistas cómo te acercaste a esta comunidad pues por ejemplo yo tuve oportunidad de estar por ahí en el nivel latino 2016 que es un fragmento que sale en el documental no que rubén bueno el café tacuba les da un un espacio para que cuenten esta problemática y sale en el documental estamos hablando de que ya pasaron 17 18 19 estamos en el 21 casi 5 años y no ha pasado mucho a favor de ellos entonces el documental se estrenó el año pasado ahorita ya llega a salas comerciales para que lo pueda ver la gente lo conozca cuánto tiempo ha pasado desde que también tú empezaste a documentarte cómo te acercaste a ellos cómo ha sido esta relación pues sí durante el proceso de producción pero también después supongo que por eso te enteras estás en contacto con ellos cómo ha sido todo este este acercamiento tuyo a la comunidad de aquí bueno primero que nada dicen es que el gobierno el gobierno debería defenderlos porque el gobierno debería de defender en un estado de derecho establecimiento de la paz no sin embargo el gobierno es quien los ha atacado a lo largo de los años no sólo ahora constantemente no y cuando el gobierno no toma las acciones pertinentes y necesarias de acuerdo a la legalidad para salvaguardar la vida y los derechos de los pueblos originarios aunque no los agreda directamente también eso es una agresión no debemos mirar para otro lado también es una agresión no desmontar el apoducto independencia también es una agresión que gobierno tras gobierno color tras color sigue sucediéndose como bien dices cuando estuvimos en el vive latino ahí empezamos ahí arrancamos ese ahí llevamos un año ya más o menos entonces fíjate desde entonces desde como desde 2015 que hemos estado trabajando en esta historia y el acercamiento pues ha sido muy natural ha sido desde preocupaciones propias al haber al conocer a la tribu ya aquí ya conocer la historia y el momento en el que se hayan inmersos entonces pues yo me acerqué a ellos de una manera muy natural les conté que era lo que yo veía que era lo que a mí me daba la sensación que estaba sucediendo a través de mis investigaciones etcétera y y bueno empezamos a colaborar empezamos a tener una colaboración muy cercana a la hora de narrar esta historia con con todos desde con las personas que salen y se ponen frente a la cámara y de iva voz nos cuentan aquello que están viviendo y cómo se sienten respecto a esta situación como con autoridades tradicionales etcétera fue un acercamiento pues bueno que dura hasta hoy en día como bien dices de alguna manera ha sido una película muy colaborativa con la tribu ya aquí constantemente yo les decía todo el tiempo que cuáles eran mis perspectivas de lo que sucedía mis intenciones al respecto de que quería a filmar como como quería contar esta historia no porque al final quienes mejor conocen sus realidades son ellos mismos entonces para mí la manera más más correcta de llevar a cabo esta esta película y siempre me llama la atención esta situación de que yo final de cuentas los que estamos cercanos la ciudad de méxico a algunas partes del país siempre pensamos que el norte es una zona árida no y pues todo sonora hermosillo ella está esta zona que justamente es donde está el conflicto el territorio y aquí pues pues tiene un montón de tradición cultural no para los que no nos están escuchando y todavía no saben quiénes son los ya que seguramente les puedo apostar que han visto el baile del venado no que que grupos folclóricos lo han retomado mucho pues es originalmente de ahí no y en alguna parte retoman que pues obviamente por tener agua pues si había avenados y habían conejos y habían patitos y y pues lo que encontramos mucho es que simbólicamente y esto también ya tiene que ver con justo como con vas contando la historia y que estéticamente es una delicia de ver por tu fotógrafo pues ya vemos un terreno completamente árido no entonces no me puedo imaginar cómo era no sé 50 tal vez 100 años atrás todavía más verde y creo que es como un antes una antesala de lo que nos va a suceder en el mundo no entonces creo que algo bien importante también aquí que me gustaría que platiquemos es lo que le está pasando a los jackie's eventualmente nos va a empezar a pasar alrededor del mundo no esta escasez del agua este robo no sólo del gobierno o a través del gobierno de los grandes poderosos que se están quedando con el agua y que ya está haciendo mucho eco alrededor del mundo cuál es la el panorama o qué es lo que has visto ahora que ha funcionado dentro de las cosas que han hecho cómo ves el panorama en el sentido del agua es un punto a partir a los jackie's pero pues puede ir hacia muchos más no creo que es el gran tema que nos acontece no creo que las guerras del agua están sucediendo ya que los grandes poderosos del mundo lo que hacen es adueñarse de mantos acuíferos y que el despojo del agua por parte de poderes fácticos para apalancar megaproyectos como es el caso de la tribu y aquí es un espejo de lo que está sucediendo y de lo que nos va a suceder en otras latitudes en otras partes de méxico de américa latina y del mundo es un tema realmente grave y justo por eso decidimos hacer la película porque creo que debemos de poner la mirada ahí ya les garantizo que cuando salgan de la sala de ver la película nunca van a olvidar que existe la tribu y aquí nunca van a olvidar lo que lo que les está sucediendo eso sí les garantizo que va a ser un antes y un después y que no les va a dejar para nada indiferente es esta película eso eso justamente es lo que me provocó a mí no y justo por eso él también lo decía en esta parte de cuánto puede cambiar y qué tan rápido cambia nuestro entorno no o sea yo tú y yo somos jóvenes pero evidentemente hay personas que salen ahí que todavía nos cuentan de un mundo distinto que les tocó vivir y que ya no les está tocando no y siempre me viene esta frase que se ha vuelto pues bastante reiterativa y probablemente la escuchemos cada vez más en nuestro país a veces se puede decir no hay sequía hay saqueo y es algo que les está pasando mucho allá a la tribu ya aquí y pues ahorita justo para retomar lo que te decía hace ratito cómo fue también este proceso cuando me imagino un montón de material siempre los documentales me gusta hacer esta pregunta pues ya desde el 2015 para acá evidentemente son muchas horas vuelo muchas horas de grabación escoger todo este material que se iba a quedar que se iba a cortar no el trabajo que tuviste con guión y con la edición y demás pues cómo fue también este acercamiento con tu equipo creativo para para armar y ensamblar las piezas del rompecabezas no cuánto cuántas piezas del rompecabezas cuántas horas lograron grabar en total para tener esta hora hora y media más o menos que es lo que tenemos en pantalla y pues por supuesto este proceso como pues sí de grabar no solamente los testimonios sino grabar estas escenas las escenas de la danza donde vemos al venado lo vemos unos paisajes muy bonitos unos retratos cosas así este cuéntanos un poquito de este proceso bueno el proceso creativo con el equipo fue arduo fue largo le dedicamos tiempo digamos el tiempo necesario para definir qué era lo que queríamos filmar para decidir cómo queríamos filmarlo no porque pues ya sabes que el documental trabaja con la materia prima de lo real y esa materia prima pues es dinámica es cambiante y funciona pues a expensas de lo que el director pretenda no puede por decirlo así entonces lo que hicimos fue hablar mucho hablar mucho y darle muchas vueltas a en qué situaciones como como las que quisiéramos filmar no y si pasaban ciertas cosas si logramos llegar a ciertos espacios como los los íbamos a filmar eso sí fue pues un trabajo previo al rodaje no luego en el rodaje hubo como te digo mucha colaboración con la tribu ya que nos queremos filmar esto si se puede si se puede no se puede ok pues vamos a hacer otra cosa como le damos la vuelta a tratar elemento para que pueda suceder sin que eso sea problemático etcétera no hubo como mucho trabajo de colaborativo de consenso no de decir vale esto lo podemos firmar sí o incluso ellos oigan vengan a filmar esto necesitamos que filmen esto porque queremos que esté en la película no eso eso también pasó y creo que de hecho es una de las secuencias importantísimas de la película no me hablaron me dijeron sergi ven a filmar necesitamos que filmes vamos a ir a la producta independencia a ver cómo nos roban no y eso fue idea de ellos obviamente lo habíamos hablado muchas veces estaría espectacular ir y verlo porque bueno yo me colé varias veces así como sin permiso a ver cómo cómo se lo robaban y ya conocía el lugar ya 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 me había me había colado y cuando bajaba la camioneta de los vigilantes se salía huyendo no para que no me cacharan y ya conocía la zona y me parecía como muy importante que estuviera registrado en la película pero realmente fue una idea de ellos no y una confianza que ellos tuvieron en mí para qué ese testimonio quedará marcado y quedará y quedará totalmente firme en la película entonces te digo fue construyendo la venta y no se fue construyendo así sobre todo horas de rodaje son realmente es importante hasta cierto punto porque finalmente podrías tener 20 horas de rodaje y sacar un documental espectacular no tener 300 es que eso depende mucho de cada proyecto en este caso pero tuvimos 85 90 horas de rodaje que está bien pero tampoco no es una cosa exagerada no porque bueno pues vas filmando todos los días vas buscando historias vas entrevistando y sabes que mucha parte del material filmado no va a quedar en pantalla pero sabes que te está sirviendo para llegar al siguiente material y para entender mejor cada vez la historia que estás trabajando o sea de alguna manera en esa hora y media si están las 90 horas de rodaje no 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 es como que se quedaron cosas fuera sino que quiere bueno que que todo se va ajustando para que el material que queda sea el más preciso posible a la hora de contar la historia evidentemente pues esto es un coro de voces cantándole al público y contándole al público y narrándose entonces en ese coro de voces pues claro hay muchas personas que ya no quedaron en el corte final pero que su testimonio fue fundamental para poder llegar a lo que a lo que es y por tanto en esencia si están en el corte final o incluso firmamos algunas entrevistas que luego por cuestiones de imagen no quedaban en la estética o en la estética o en la narrativa en el momento que la necesitábamos y entonces utilizábamos las voces no en el diseño sonoro entonces realmente creo que que están presentes prácticamente el 90 a 100% de las personas que que participaron que fueron muchas pero no todas pudieron estar a la cámara pero si todas pudieron estar en voz no en claro por tanto en esencia en algo que también es muy importante si de hecho esas voces van acompañando justamente diferentes secuencias donde vamos escuchando voces que sí creo que no reconozco las voces de mujeres incluso y esto me lleva a oh demonios voy a cambiar cámara un segundito y estaba hablando y de repente se fue la cámara entonces bueno ya cambiamos de cámara así que no importa te preguntaba y quería platicar contigo justamente pues el documental ya ha tenido exhibición y en esta exhibición supongo que algunos de los que aparecen en pantalla ya tuvieron oportunidad de verlo y pues que te han dicho cómo ha sido la recepción de la propia tribu ya aquí ahora que se están viendo en pantalla y que pues evidentemente pues estás contando una historia que para ellos es su cotidianidad su día a día y su lucha que sigue todavía sí pues ya pudieron verlos todos porque uno de los pactos y consensos que establecimos con la tribu ya aquí era que cuando la película estuviera terminada la llevaríamos para allá y así lo hicimos la película se terminó a finales de 2019 y así un mes después en diciembre estábamos proyectando la película en el territorio ya aquí hicimos varias proyecciones llevamos un montón de sillas unas pantallas gigantes y las colocamos en espacios públicos en las comunidades yaquis y la verdad es que fue para mí uno de los mejores momentos de mi carrera porque recuerdo perfectamente la última proyección en el pueblo de Potan en la segunda cabecera de los ocho pueblos donde había prácticamente más de 1500 personas y fue una experiencia muy abrumadora muy fuerte muy interesante porque siempre antes de empezar la película las autoridades tradicionales hacen todo un protocolo donde piden permiso para poder proyectar la película entonces si se otorga el permiso se proyecta ¿no? entonces bueno pues fue como un momento muy muy vital muy intenso para mí y yo creo que también para todos los asistentes ¿no? porque luego al terminar pues se abrió una ronda de conversatorio entre el público pues ¿no? porque pues al final normalmente pues se hace un Q&A ¿no? con los personajes de la película y el público asistente pero aquí era las mismas personas ¿no? entonces fue súper interesante súper bonito ¿no? ver cómo después de ver la película pues ellos mismos reflexionaban al respecto de su propia realidad ¿no? y creo que eso es muy importante ¿no? y creo que eso es muy importante ¿no? y creo que eso es muy importante que es justo lo que la película buscaba ¿no? que reflexionemos al respecto de nuestra propia realidad ¿no? a mí a mí a mí siempre me provoca esto de los Q&A como pues una incógnita a veces ¿no? o sea sabemos que en la ficción un actor evidentemente está interpretando algo que que pues no es suyo en realidad básicamente se está adaptando de la vida de alguien que un escritor le dio y en cambio con el documental a veces es demasiado íntimo ¿no? o sea son personas que te abrieron literalmente las puertas de las puertas de su casa para compartirte su vida ¿no? y esa vida se pueda ver alrededor del mundo ¿no? entonces a veces cuando son los Q&As pasa que hay gente que pues es una realidad completamente distinta a la suya y entonces les mueve de muchas maneras y a veces pueden hacer unas preguntas que pueden ser tal vez intrusivas para protagonistas de las películas y aquí me imagino o nunca me ha tocado un Q&A justo como el que nos estás platicando donde sea la misma comunidad donde se esté como reflejando entonces creo que debió haber sido una anécdota súper satisfactoria alta intensidad en los conversatorios ¿no? porque pues ahí estaban hablando de cómo resolver cuestiones realmente muy profundas muy densas y muy graves ¿no? y entonces de repente abrir un foro con tanta gente con un micro abierto después de haber visto una película así que habla de su propia realidad la verdad es que fue un momento que yo me llevaré para el recuerdo para siempre ¿no? es algo que no voy a olvidar nunca a mí me gustaría mucho que me dijeras y nos compartieras justamente a los que nos están viendo y nos están escuchando cuál fue el momento durante todo el proceso de la producción que tú dijiste esto lo tiene que saber el mundo o sea evidentemente desde que te acercaste pero yo supongo que en algún momento de la filmación por ejemplo cuando hubo un incidente de violencia porque los hay o cuando bueno ahorita yo te digo cuál es el que más a mí me quebró un poco porque sí creo que es válida la palabra y veces que estas realidades te quiebran ¿cuál fue como durante el momento de la filmación que tú dijiste esto? esto no me lo puedo callar esto está muy duro pero esto no puede seguir pasando algo que a ti te haya movido demasiado cada día cada día cada día que nos levantamos íbamos a filmar, cada día que conocíamos a una persona nueva, cada día que nos reencontrábamos con un amigo, una amiga cada día que nos sentábamos a hablar a la hora de la comida con ellos, muchas veces comíamos juntos con ellos, lo que fuera y era un sentimiento constante o sea de hecho para mí era como quiero que la película esté terminada mañana o sea era como esa ansia de necesito sacar esto ya, necesitamos decirle al mundo que esto está sucediendo ¿cómo es posible todo esto que me estás contando? yo tenía esa ansia desde que conocí a la tribu Jack y desde que conocí todo lo que les han hecho y todo lo que les están haciendo que tuve la la sensación de necesidad absoluta de contar esto y de exponerlo pero es que cada vez que que prendíamos la cámara y que nos poníamos a rodar y que nos poníamos a hablar con las personas y a que nos abrieran su mundo era una necesidad más y más impetuosa de decirte no podemos fallar en esto o sea esta película no se puede quedar en un cajón esa era una de mis metas ya ves que no todas las películas que se filman lamentablemente se distribuyen muchas películas pues se quedan sin su distribución comercial un pequeño recorrido en festivales y ahí quedó y para nosotros este tema es fundamental es sumamente relevante y entonces yo siempre decía que no iba a descansar y que no iba a estar tranquilo hasta que la película no se exhibiera en las salas de cine mexicano cuando llegáramos al máximo público posible esto era una cosa vital vital para mí y bueno ya llegaron a esa meta en realidad estamos a un momento de que ya se estaba estrenar en cines comerciales en México ¿no? y por supuesto el proceso seguirá yo esperaría que para que alguna plataforma o que además los que nos están viendo ya desde tiempo no sé en qué año nos estén viendo pues que la puedan seguir viendo evidentemente yo me procuraré estar actualizando aquí abajo en la descripción en donde pueden ver la película las redes de la película tu twitter y demás me gustaría ya nada más para cerrar pues si tuvieras alguna reflexión que te haya dejado ahora ya que tienes el documental una reflexión que tú consideras así como muy rápida para sobre todo los jóvenes los que son todavía más jóvenes que nosotros jóvenes para acercarse a conocer esta historia independientemente si es a través de tu película o no ¿qué reflexión le puedes dejar a los jóvenes? como que amigos dense cuenta esto está sucediendo creo que tenemos que implicarnos tenemos que implicarnos en aquello que pasa a nuestro alrededor aunque nos parezca lejano porque pues primero te das cuenta primero piensas que las cosas no te afectan o que no van contigo o que no no tienen nada que ver con con el rollo que que traes ¿no? pero luego te das cuenta que joder que si te quitan el agua es que no hay nada que tenga que ver más contigo que que te quiten el agua ¿no? o que de repente tú estás tranquilo en tu casa y de repente ya no estás más tranquilo ya te sientes terror de de todo de salir a la calle de expresarte de defender tu propia agua de defender quien tú eres ¿no? o sea imagínense cada quien que nos esté escuchando imagínense que alguien le prohíbe ser quien es pero con riesgo de muerte ¿no? o sea no solo no solo de palabra sino con asesinato de por medio con exterminio de por medio con violencia de por medio con todo lujo de de agresividad ¿no? y y creo que que como dijo eh Tomás Rojo en en su momento lo que le pase a la tribu yaqui le va a pasar a todos los pueblos indígenas de México lo que le pase a todos los pueblos indígenas de México le va a pasar a todo México ¿no? entonces eh para mí esta película es un espejo de de lo que de lo que hay y de lo que se viene para para todos ¿no? entonces creo que no les va a dejar para nada indiferente eh la puede ir a ver a a a las salas de cine eh a partir del 26 de agosto de 2021 ¿no? estamos en 2021 sí 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 y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales en nuestro twitter arroba la brito yo m en nuestro facebook la brito yo m en mi twitter eh sergi pedro ross y ahí vamos a estar colgando y avisando y dando toda la información de de fechas concretas salas horarios etcétera para que para que no se la pierdan así que estén muy muy atentos porque la verdad es que vale la pena conocer a la tribu yaki eh van a conocer una realidad que ni se imaginan eh y no les va a dejar indiferente no a no van a olvidar esta historia sergi pues te agradezco mucho que nos hayas cedido este tiempo para platicar de tu película la verdad es que yo te agradezco mucho que la hayas hecho ¿no? igual yo creo que las yaki están sumamente agradecidos conocer este tipo de cosas este tipo de historias eh pues es muy triste que existan pero pues si no hablamos de ellas y si las invisibilizamos vamos a permitir que sigan creciendo entonces eso eso siempre se agradece y pues los que nos están escuchando la verdad es que ya lo dijo él y ahora se los digo yo no se la pierdan la verdad es que es una película que todo mundo debería de estar viendo y yo digo no solamente por México lo digo para quienes nos estén viendo en otro país y pues sergi eh te deseo mucho éxito eh pues vamos a estar súper pendientes aquí en Relatos a Granel de estas funciones y evidentemente de los próximos proyectos en los que te veas involucrado y te agradezco mucho y espero que esta sea la primera charla de muchas aquí en Relatos a Granel siempre te vas a tener las puertas abiertas estaré encantado de regresar siempre que me dices ha sido un gusto y bueno pues hasta la próxima Víctor muchas gracias hasta la próxima nos vemos chao un saludo 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 un saludo